Estamos en el espectáculo, volvemos a los conflictos bélicos o al menos a la suspensión de los bombardeos entre un país y otro, Irán y Pakistán, que han firmado un acuerdo para no agredirse tras justamente los bombardeos de un territorio a otro. El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán habló con su homólogo iraní el viernes y acordó reducir la situación que surgió después de los ataques de ambas partes en los territorios del otro, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán. Que además lo anunció en un comunicado, que hablaron por teléfono y expresaron el deseo de trabajar con Irán, basándose en el espíritu de confianza mutua y cooperación al tiempo que subrayó las estrechas relaciones fraternales entre Pakistán e Irán. Según el ministerio, los dos ministros de Asuntos Exteriores acordaron que se debe fortalecer la cooperación a nivel de trabajo y la estrecha coordinación en materia de lucha contra el terrorismo y otros aspectos de interés mutuo. Ambos ministros de Asuntos Exteriores también discutieron el regreso de los embajadores de los dos países a sus respectivas capitales, añadió el comunicado.